hola a todos bienvenidos a mi canal soy el psicólogo rubén ruiz en un vídeo anterior estuve hablando acerca de los probióticos recomendados para los niños debido a las muchas investigaciones que se están haciendo de cómo mejorar el comportamiento y los síntomas que tienen muchos niños con TEA y con TDAH y cómo los probióticos están demostrando ser de gran ayuda para ellos así que hoy vamos a hablar acerca de cómo los probióticos pueden ayudar significativamente a los niños es importante entender antes de pasar a cuáles son específicamente los más recomendados entender cuáles son los probióticos o las las cepas probióticas que específicamente son han sido más estudiadas y que son más beneficiosos para los niños según la evidencia que se tiene y uno de los que de las mayores investigaciones que se han hecho es respecto al lactobacillus reuteri este tipo de bacteria ha demostrado tener efectos realmente muy significativos en reducir el déficit social que los niños con TEA tienen incluso también se ha visto que hay mejora en el comportamiento en niños con TDAH entonces cuando hablamos del lactobacillus reuteri sabemos que hay mejoras en el comportamiento social aumento de la producción de oxitocina y esto también genera por lo tanto mejoras en el estado de ánimo la oxitocina es conocida como la hormona del amor de felicidad del bienestar y también obviamente prácticamente todos los 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 probióticos contribuyen a la mejora del sistema inmunológico toda la información o las referencias de donde he sacado esta información va a estar al final lo voy a poner aquí también en la presentación y también lo voy a mostrar en las lo voy a poner en el primer comentario y en la caja de descripción entonces recuerden estos nombres lactobacillus reuteri porque esto es lo que vamos a tener que buscar cuando queremos comprar un probiótico en segundo lugar tenemos otra investigación que también se ha hecho sobre el lactobacillus lactobacillus acidophilus el lactobacillus rhamnosus y el el bifidobacterio longum no este estos tipos de bacterias fueron especialmente utilizados para otro tipo de investigación y se encontró que hubo una reducción significativa del peso corporal así como de mejoras significativas en la gravedad del autismo y síntomas gastrointestinales no en la vídeo anterior hablamos sobre cómo es importante el uso de probióticos para disminuir el síndrome del instinto intestino irritable si no han visto el vídeo anterior lo voy a dejar aquí en en la caja de comentarios también también lo voy a dejar aquí una tarjeta así como en la descripción del vídeo entonces ya sabemos no hay una mejora del sistema inmunológico con estos con este tipos estos tipos de cepas probióticas hay una reducción del peso corporal porque hay muchos niños que por diferentes razones pueden estar sufriendo de obesidad o tener una mala asimilación de los alimentos también una mejora de la gravedad del autismo o sea hay una recuperación los síntomas ayudan a mejoras significativas y menos síntomas gastrointestinales así que acuérdense ya hemos visto del reuteri acidófilos rhamnosus y longum y hay otra investigación que es un caso muy particular porque este caso se hizo a un niño solo a un niño es un estudio de caso de un niño de 12 años que tenía tea y discapacidad cognitiva grave y a él se le administró no un probiótico que es vendido en eeuu que contiene el lactobacillus plantarum el lactobacillus paracaceus también tiene él el bifidobacterium infantis y breve y el streptococcus termophilus que son los que también en muchas evaluaciones que hacen a niños con con tea son justamente en los que hay un déficit ahora esto es es un caso muy particular porque ellos encontraron que tuvieron una mejora inesperada ellos solamente estaban tratando con el propósito de reducir los síntomas digestivos que tenían y mejorar significativamente en algunas cosas en el comportamiento pero ellos encontraron que en este caso en particular nuevamente fue hecho solo a un niño es un caso muy individual es un estudio de caso hubo incluso una disminución significativa en la gravedad de los síntomas entonces hubo mejora en las anomalías conductuales disminución de patrones estereotipados menos síntomas gastrointestinales y mejoría significativa de síntomas del autismo ellos administraron esto si no me equivoco por algo de unos cuantos meses no recuerdo exactamente creo cuatro meses exactamente de tratamiento y como ya saben hubo una mejora significativa el niño tenía tea discapacidad cognitiva severa lo que también se conoce como retardo mental severo y también tenía la enfermedad celíaca y con esto pues obviamente el niño mejoró mucho muchísimo entonces ya hemos visto el nombre de las de algunos de los de las cepas probióticas que nos importan entonces cómo o cómo sabemos cuáles son los probióticos que son más recomendados para nuestros niños no esto vamos a clasificarlo por cantidad de cfu que significa eso está en inglés es unidades formadoras de colonias que eso significa la cantidad de 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 probióticos por así decirlo que vienen en cada una de las administraciones ya sea en gomitas en polvos en sobres o en pastillas en los tipos de cepas que hay el tipo y la cantidad de cepas que hay y el tipo de administración no desde ya tengo que decirles que normalmente los más caros los más costosos en la forma de administración son las gomitas obviamente no porque implican un proceso mayor de producción los más económicos suelen ser las pastillas masticables no es una forma muy práctica son como efervescentes o también las puede comer directamente no hay no genera ninguna incomodidad este es el por ejemplo este probiótico que está aquí de pipín rock es el que yo les empecé a dar a mis hijos cuando ellos estuvieron enfermos de es con salmonella el médico nos recomendó que mientras iban empezamos su tratamiento ya vayan teniendo una administración de probióticos porque obviamente el medicamento que les dieron era muy fuerte entonces nos recomendó el biogaya pero nos dijo que si pudiéramos conseguir uno mejor que tuviera más cepas probióticas era mejor no y nosotros conseguimos justamente este de aquí era el más económico y el que el que más podíamos acceder en ese momento porque nos había costado caro el tratamiento pero realmente vimos una mejora significativa incluso disminuyeron algunas de las alergias que mi hijo mayor particularmente tenía cuando era más pequeño todo se acabó prácticamente entonces en esta marca por ejemplo la cantidad de tabletas que vienen son 60 ok básicamente para dos meses de tratamiento dos veces de administración la presentación es pastillas masticables este tipo en particular de producto viene con tres billones no millones con m sino con b tres billones no y este tipo vienen este tipo de este producto en particular viene con 14 tipos de cepas lo recomendable no estos hay muchas investigaciones también que hablan sobre esto lo recomendable es que mínimo una administración de probióticos sea de tres billones no de uno por ejemplo hay el entero germina o hay otros productos que también venden que son muy comunes pero eso solamente tienen normalmente un billón no la mayoría viene solamente un billón lo mínimo que se recomienda es de tres billones lo ideal es entre cinco a diez no pero lo mínimo es tres billones y se recomienda que la administración que se va a dar si hay mayor complejidad de alteraciones a nivel orgánico alergias cosas así porque eso también sirve para niños que tienen alergias o tdh lo recomendable es que como mínimo tenga siete tipos diferentes de cepas por ejemplo este viene con 14 tipos diferentes de cepas que ustedes lo pueden encontrar ahí en la descripción que lo he puesto al costadito no vienen con diferentes tipos de cepas y las principales son el acto vacilos rhamnosus que hemos visto que justamente es recomendable para niños con tea el acto vacilos vulgaricus el acto vacilos plantarum que también lo hemos visto el acto vacilos acidófilus que también lo hemos visto que es recomendable para niños con tea el estretocopus termófilus que también hemos visto que es recomendable según las investigaciones el bifidobacterium bifidum que también es recomendable el bifidobacterium longum y el bifidobacterium breve básicamente este probiótico contiene algunas de las cepas que son más recomendadas siguiente entonces y el precio oscila entre 100 a 120 soles normalmente no luego está el sébora que es un producto que viene en 30 sobres vienen en sobrecitos esto es una presentación en polvo la cantidad que tienen es de 5 billones por cada uno de los sobres y solamente vienen 30 obviamente eso solamente es para un mes y en este vienen 8 tipos diferentes de cepas no ya les dije que el mínimo es 3 billones de unidades formadoras de colonias y lo mínimo es 7 tipos diferentes de cepas en este caso como pueden ver aquí están el acidófilus el casei el plantarum que ya hemos visto que también todos ellos son ideales para niños con tea tdh o tipo de alergias e incluso también el infantis el actis el scrub streptocopus termophilus y este en particular tiene el lactobacillus reuteri que como vimos es uno en los que más investigaciones se han hecho que disminuye la conducta o las alteraciones de conducta a nivel social en los niños con tea y que incluso hay algunas investigaciones que demuestran que podría reducir la gravedad o los síntomas de los niños con tea no este de todos los que venden aquí en perú para niños es el único que tiene si ustedes saben de alguna otra marca en el que viene el lactobacillus reuteri también y es para niños entonces por favor escríbeme en los comentarios porque hay varias personas de diferentes países que están viendo estos vídeos y para poder conocer también no al menos en mi país el que el único que tiene este lactobacillus reuteri es este de aquí como vamos a ver en los siguientes los demás no tienen esto y el precio de este producto varía entre los 150 a los 160 soles normalmente luego está este producto que es de la marca doctor formulate vienen 30 tabletas igualmente en pastillas masticables 5 billones no recuerden que lo mínimo es 3 así que 5 billones está excelente y el número de cepas es 14 tipos diferentes de cepas como ven aquí este también es algo especial porque también viene con prebióticos lo cual nosotros no tienen este también viene con prebióticos lo cual también favorece a que cuando se toman los probióticos también puedan crecer con normalidad no esto va a depender mucho obviamente del organismo del niño también este viene con el lactobacillus rhamnosus vulgaris plantarum acidophilus con el streptococcus termophilus con el bifidobacterium bifidum bifidobacterium longum y el breve no que son también bacterias que se han demostrado que contribuyen a la mejora del niños con tea y a niños que tienen también estreñimiento alergias problemas de sueño incluso no les ayuda muchísimo muchísimo estos el precio de este producto normalmente varía entre 185 y 200 soles en mi país no si lo abramos en dólares más o menos probablemente unos 60 dólares o 65 dólares en promedio varía el precio y tenemos este otro producto también que es de physician choice que vienen también 30 tabletas son pastillas masticables también vienen 5 billones y 7 tipos diferentes de cepas el lactobacillus rhamnosus salivarus plantarum el lactobacillus acidophilus este tiene una cepa en particular que los demás no tienen que también es el bacillus coagulans creo que se lee así que es algunos niños suelen tener alguna deficiencia en eso también no es para eso tendrían que hacer un examen médico si quieren saber más sobre eso también pueden escribirme en los comentarios y el fido bifidobacterium breve y el fido bacterium lactis no igual su precio de este está entre los 135 y 150 creo que es el segundo en precio más accesible y como les digo igual o sea prácticamente todos los probióticos que les estoy mostrando hasta ahora todos son sumamente recomendables para niños con tea pero obviamente el que tiene el router y es mucho el más recomendable por así decirlo no porque tiene esa bacteria con la que más estudios se han hecho y por último tenemos de esta marca que también se vende en mi país que es de nordic naturales vienen 60 gomitas y son gomitas masticables yo supongo que la elevación del precio porque el precio normalmente está entre 200 y 250 soles yo supongo que la cantidad la calidad la cantidad del precio o lo alto del precio es por las gomitas no porque vienen gomitas y porque vienen 60 gomitas sin embargo como ya les mencioné lo mínimo que se requiere en unidades formadoras de colonias es de 3 billones y ésta sólo tiene 1.5 billones ahí lo pueden ver en la descripción del mismo producto y solamente viene un tipo de cepa que es el bacilos coagulantes que es el mismo que estaba en el vídeo anterior entonces es importante entender que si bien va a ser bueno va a ayudar pero no va a tener un efecto tan bueno tan favorable como los otros probióticos que que les he mencionado anteriormente ahora normalmente yo sé que hay a veces mucha publicidad y muchos neuropediatras recomiendan este pero nuevamente nos remitimos a las pruebas no da igual que alguien tenga un título o o una especialización lo importante es ver cuáles son las investigaciones que se han hecho respecto a estas a estos probióticos así que si ustedes investigan y revisan lo que les voy a dejar ahí en la descripción van a poder ver que lo que les estoy informando es tal cual lo que la ciencia demuestra así que todos necesitamos probióticos si todos necesitamos probióticos y últimamente he estado investigando también respecto a la salud de mi esposa probióticos para mujeres así que hay información también interesante para los probióticos más recomendado para las mujeres y especialmente para aquellas que tienen recurrentes infecciones urinarias o tienen problemas a nivel de del sistema reproductor hay investigaciones justamente demuestran que la lactobacillus reuteri el mismo que les mencionaba respecto al autismo que ayuda al autismo también tiene un efecto muy importante justamente en eliminar o en reducir significativamente las infecciones urinarias o bacterianas y es interesante que haya relación entre esas dos cosas no así que si quieren saber más de esto y quieren que publique un vídeo sobre las probióticos para mujeres y que dicen las investigaciones respecto a esto déjenme en los comentarios y con mucho gusto estaré publicando el vídeo en unos días también gracias por haberme acompañado hasta aquí ahí tienen las referencias las voy a dejar también en los comentarios para que lo puedan ver y ustedes mismos acceder revisar leer porque es importante que nos informemos respecto a esto para dar la mejor ayuda que nuestros hijos necesitan dios les bendiga y muchas gracias por haberme acompañado